Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 28 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción A cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución Oscar Diprofio Hablemos de Salud Por Ecomedios AM1220 El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Hola a ustedes, soy Ana María Y los invito a esta, una nueva emisión de Hablemos de Salud Como ustedes saben, somos un grupo de profesionales que hace 28 años Y en forma ininterrumpida venimos haciendo Hablemos de Salud por diferentes medios Tanto radiales como televisivos Desde el primer día Desde el primer día pienso que fui una adelantada, ¿no es cierto? Porque pensé que la medicina preventiva era la medicina que había que practicar para llegar al hombre sano para que éste no se enferme Pero les cuento una pequeña anécdota, ¿no es cierto? Al principio me costó mucho Porque los médicos no querían venir a la radio Porque decían que era falta de ética 28 años, ¿eh? Y un excelente ser humano y profesional El doctor Carlos Freire del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan Tuve la suerte de que al mes y medio de programa lo invité No me acuerdo qué había pasado en esa época Era la época del cólera Bien, y me dijo Ana María, ¿te animás a venir al hospital una vez por mes? Le dije, no, doctor ¿Cómo que no? No, una vez por semana Y me instalé 10 años dentro del hospital, ¿no es cierto? Yo pienso que hice mi posgrado antes de recibirme de periodista médica Realmente fueron 10 años maravillosos Y soy una defensora del hospital público, ¿no es cierto? Pero aquel hospital que brinda una buena atención De aquel hospital que la gente lo cuida Que esté mantenido, bien mantenido Me acuerdo que el Garrahan, acá tengo al doctor Versusky, ¿no es cierto? Cuando el Garrahan se instaló Era un hospital hermosísimo, hermosísimo Y bueno, por diferentes gobiernos que fue pasando Cada uno lo fue deteriorando un poquito más Hace rato que no voy Después voy a ver cómo se encuentra en este momento Bien, con esto les quiero decir Que debemos llegar al hombre sano para que no se enferme Con un lenguaje sencillo, un lenguaje claro Debemos llegar a Doña Teresa Bien, el programa del día de hoy, realmente de lujo Todos excelentes profesionales, excelentes personas No lo digo de la boca para afuera Son amigos la mayoría de más, más de 20 años Y en el caso especial de Versusky, 28 Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo El doctor Mariano Favaloro Quien va a hablar, que es cirujano cardiovascular Va a hablar de los nuevos tratamientos Para las enfermedades Para la enfermedad vascular, perdón De miembros inferiores También estamos con el doctor Ernesto Versusky, que es traumatólogo infantil Consultor del servicio de patología espinal Del hospital de pediatría Juan P. Garrahan Nos va a contar todo lo que debemos saber Mitos y realidades, ¿no? De la columna vertebral También estamos con otro gran amigo El doctor Jorge Patanés Cirujano plástico Y me gustaría saber Qué busca una persona Más allá de lo estético Que se somete A diferentes cirugías estéticas No las veo mal Muy por el contrario Porque nos debemos sentir mejor Pero hay así una especie de No sé, un abuso En algunos casos No en todos También nos visita El doctor José Magariño Bioquímico Es de Mergentología Y Medicina Transfuncional Todo esto nos lo va a contar El doctor ¿De qué se trata? Porque no tenemos muchas veces La oportunidad De hablar con un bioquímico Ni de conocerle la cara Cuando uno va a sacarse los análisis Así que vamos a ver Qué pasa, ¿no es cierto? ¿Qué es un bioquímico? ¿Cuál es su rol? Y si de pronto nosotros Lo podemos como pacientes Es decir ¿Puedo hablar con el bioquímico? Y todo lo que aprenderíamos Le doy los muy buenos días Al doctor Ernesto Versusky Hola, ¿qué tal? Buen día, Ana Bien, bien Años que nos conocemos Y yo recuerdo que al principio Versusky Cuando uno A una mamá le decían Bueno, hay que someterla A su beba A una Al bebé A una A cirugía De columna ¿No? Era una tragedia familiar ¿Recordás? Sí, sí Bueno Este Empezando Digamos Como que toda cirugía En un niño Despierta una cierta aprehensión Mucho mayor Que en un adulto Digamos Como que Es prácticamente natural Que un adulto Este enfermo Y requiera una cirugía En cambio Un niño no Y Por ende Este También Todo el mundo sabe Conoce Que hay Muchos seres humanos Adultos Que sufren cirugías De la columna Lo que no se imagina Es que también hay niños Y de hecho En el hospital Garrahan Se hacen En este momento Entre 5 a 8 Grandes cirugías Por semana Había grandes cirugías Ninguna baja De las 6-7 horas Y este Y muchos de ellos Son niños muy pequeños Una de las grandes cosas Que pudimos hacer Que son Prácticamente Desarrollos propios Del hospital Es el tratamiento Quirúrgico Muy precoz En la patología Congénita De la columna ¿Qué quiere decir Patología congénita? Y que tienen Defectos Por malformaciones Algo que ocurrió Entre la tercera A la sexta Séptima semana De vida Inroterina Entonces La columna vertebral Se desarrolla Con alguna Vértebra De menos O un trozo De vértebra De más O de menos O hay vértebras Que están Pegadas Y que no crecen Bueno Todo eso Es un capítulo Que es la Escoliosis congénita Y que antes Se dejaba Al paciente Para resolverlo Más grande Y resulta Que cuando llegaban A ser grandes Ya la alteración Básicamente En el tórax Era muy muy grave Entonces Nosotros Un poco Por desesperación Empezamos a hacer Tratamientos Mucho más Precoces Y los resultados Han sido muy buenos De hecho Una de las mayores Estadísticas Por ejemplo De resección De mi vértebra Se está en el hospital Está publicada Ya a nivel internacional Es un tema Ya muy reconocido Ya viene el verano Y bueno Uno va Generalmente Bueno A la playa A una pileta Y quizá ve a la familia Mamá, papá Y los dos nenes Y los ve caminar Y todos Que tienen Una pequeña Desviación en columna ¿Esto quiere decir Que puede llegar A ser hereditario? La escoliosis Más frecuente Hay 500 tipos Más o menos De escoliosis La más frecuente Es la llamada Idiopática O sea De origen desconocido Y en realidad Es un nombre antiguo Porque sabemos Que todas esas curvas Son familiares Si la mamá O el papá Tiene escoliosis El 25% De los chicos Aproximadamente Puede ser Que tenga escoliosis Si los dos Tienen escoliosis Prácticamente Todos los chicos Van a tener escoliosis De hecho Bueno Ya tengo yo Mis años Tengo operado A chicos Que yo había operado A su madre O a su padre Cuando era Adolescente Son los momentos En que me siento Highlander Y Versusky Por ejemplo Antes se hablaba Del Pechito de paloma ¿Qué es? Sí Sí Pechito de paloma Son las dos Malformaciones Del tórax Propias del tórax Digamos No transmitidas Por la columna Uno es el pecho de paloma Que es el esternón Se va hacia adelante Pecho de paloma Pecho en carena Y otro Que es que se va Hacia atrás Es el pectus Escavatum Digamos El pecho de paloma Básicamente Es un problema estético No Trae grandes consecuencias En la vida Lo que pasa Que bueno Aquel que lo sufre Habitualmente Trata de no Descubrirse el torso Las mujeres por ahí Se pueden disimular Un poco más Por las mamas Pero en realidad También se ocultan Sobre todo los varones Se ocultan mucho Porque quieren tener Un físico trapisoidal Con los buenos pectorales Ahora El pecho excavado O sea El hundido El pecho al revés Puede traer problemas De hecho Está demostrado En un excelente Trabajo argentino Publicado en la revista Argentina De neuro Perdón De cirugía cardiovascular De cardiología Donde prueban Que en esfuerzo Estos chicos Tienen dificultades Al punto que El corazón En reposo Bueno Mejor lo puede saber Mariano Fabolor Mejor que yo En reposo El corazón Está comprimido En un costado Por el esternón Y está Como digamos Si en ese momento Uno le hace Un funcional Hemodinámico El corazón Funciona normalmente Pero en ejercicio Realmente Tienen problemas Y este Y aparte Tienen problemas Sola mitral Tienen algunas cosas Bueno Yo no soy cardiólogo Perfecto A la vez Eso se lo dejo Un día Para que hable Mariano Pero este Pero realmente Eso este Hay que corregirlo Si es un chico Que va a ser deportista Si no hay más allá Caminando Que de la cama Como decía Charlie No hace falta Pero alguien Que quiere Hacer una Algo físico Importante Requiere cirugía Ajá A mis hijos La herencia No los favoreció Demasiado Porque El varón Tiene el pecho Paroma Del papá Y mi hija Es coliosis Ajá Dorso lumbar Entonces digo Lo que es herencia ¿No? Sí, sí, sí Sí, ya lo creo Bien ¿Cuáles otros Problemas comunes Que podés ver Dentro del consultorio? El problema Más común Es por supuesto La escoliosis Idiopática Digamos De las consultas Más Digamos Más inocentes La más frecuente Es la famosa Mala postura Que en realidad Este La postura Es una mezcla De un fenómeno Cultural Más Este Un Algo psicológico De conducta motora Y que mucho No tiene que ver Con la columna En realidad ¿No? Pero este Es muy frecuente Que venga El nene Que está Con un dorso curvo O sea Con la espalda Un poco doblada Pero en forma elástica O sea Que es un chico Que tiene alguna Alteración psicológica Porque no Digamos No hay una deformidad Vertebral A muchos le molesta La altura ¿No? Y se curvan En la adolescencia Sí Hay mucho De eso Lo que pasa Que el dorso curvo En particular Aunque sea muy elástico Y aunque sea Puramente postural Si no se corrige Se queda rígido Y versus Si por ejemplo La tecnología Está influyendo En esto Por ejemplo El uso Del teléfono El uso De No sabemos Digamos Científicamente No lo sabemos Ajá También Miren muchos También Que la nena Está en la cama Frente a su Tablet Y Sí Y este Dicen que trae Problemas cervicales Pero en realidad No hay nada publicado Al respecto Todavía no Hay que esperar Diez años más Seguramente Para ver los resultados Es muy difícil de probar Mito o realidad Una persona Que tiene escoliosis Y dorso lumbar Que vaya a hacer natación Bueno Yo siempre digo Que la natación Es buena Si el barco Se hunde Si no No Es el mito Quizá El más mito De todos Es ese La natación Tiene Como En realidad Digamos Que se practica Con menor gravedad Que en una gimnasia Fuera del agua Fortalece la musculatura Y entonces Produce Claro Digamos Se relaja mejor Los músculos No tiene que cargar El peso El tema De la carga Que para la columna Digamos La columna De una persona Grande es importante Está aliviado Por el tema Del agua Entonces digamos Como que El ejercicio Es más efectivo Si una persona Tiene que hacer Algún tipo De quinesioterapia Este Por Problemas En su columna Vertebral En el agua Va a ser más efectivo Pero de ahí A decir Que la natación Puede enderezar Una escoliosis Una sifosis Más aún Los nadadores Digamos De elite Tienen la espalda Redonda Buscan tener La espalda Redonda Pero cuando Tienen la espalda Un poquitito Más redonda Que lo Entre comillas Normal El diámetro Anteroposterior Del tórax Es mayor Entonces Los pulmones Tienen mayor capacidad Y En las nuevas Técnicas De natación En carrera Mucho de lo que Nadan Es en apnea No respiran Entonces Hiperventilan No sé si te acordás Hace unos años Un noticiero Deportivo Donde había Un nadador Que estaba a punto De tirarse Que hiperventilaba Que hacía Hiperventilaba Hiperventilaba Porque después Se tira Y después No respira A los 50 metros No respira Tremendo Pero bueno Que capacidad Aparte de eso Un buen pulmón Y bueno Entonces buscan Tener una espalda redonda Y los nadadores Tienen espaldas redondas Sí Cierto ¿Qué pasa con las mochilas? De los niños Que se llevan Todo adentro de la mochila Produce dolor de espalda Eso está muy probado Produce dolor de espalda Más allá del 10% del peso Eso es algo Ese estudio se hizo En Wilmington De la Wehr Y está Es irrefutable Está tan bien hecho Digamos la metodología Porque el tema Hay que probar Digamos ¿Cuántos chicos usan Mochilas? ¿Cuántos no usan Mochilas? Más allá del 10% Menos allá del 10% ¿Durante cuánto tiempo? ¿A quién le duele? ¿A quién no le duele la espalda? Hay que tener Una serie de alumnos Por ejemplo Que está hecho en mi escuela Una enorme Entonces es muy difícil Probar científicamente eso Bueno Ahí en De la Wehr Lo probaron Perfecto Más allá del 10% Dolor de espalda Dolor de espalda Pero no produce Alteraciones posturales Ah Perfecto También Bueno Ahora está La mochila de rueditas Yo no sé Si es mejor el remedio Que la enfermedad Porque van torcidos Se enganchan las rueditas O sea Observando a los chicos Cuando nacen Perdón Salen del jardín O de la escuela Yo lo veo más Como un peligro Que como una solución Si pero en el jardín Va a ser la última Va a ser la última Oportunidad Que tiene Que usar El carrito Porque después Se niegan Totalmente Usan mochila No usan carrito Más aún Hay chicos Son pacientes Y yo digo No puedes usar mochila Porque estás pulsando algo Por lo cual no puedes cargar peso En la espalda Tienes que ir con carrito Y no Es peor que si dijera Mira te tengo que poner un corsé Desde el cuello Hasta la rodilla Es peor Yo soy de la época Yo soy de la época No del miriñaque Del miriñaque Sino que de La valija de cuero ¿No es cierto? Sí, sí Entonces en la valija Uno ponía todos los libros De toda la semana Como cosa de No importa Por las dudas E íbamos todas torcidas Y yo me acuerdo Que en esa época Decían La escoliosis De la maestra Las que usábamos La valija Con todo Y seguíamos El magisterio Pero daba la casualidad Que la mayoría Teníamos escoliosis Es casualidad Es casualidad Porque no No produce escoliosis Digamos Una tendencia Así Digamos Durante toda la vida Tampoco está Eso registrado Científicamente Pero Que la escoliosis Es familiar Puede ser multifactorial Pero el tema Familiar Es realmente Definitivo ¿No? Bien La última Por ejemplo Una escoliosis De origen Idiopática De origen Desconocido ¿No es cierto? Es Puede ser hereditaria Es hereditaria Bien Bien Perfecto ¿Algo para agregar? No, no, no Bien Genial Te felicito Más que claro Y es lo que la gente Necesita saber Vamos a hacer un pequeño corte Señor empresario O profesional de la salud La difusión de su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio más eficaz Para acceder al público Comuníquese con el departamento De publicidad 154-989-0420 Descubrí tu vocación docente Elegí a enseñar Es un programa Para que estudiantes De los últimos años De secundaria Conozcan el mundo De la docencia Más información En buenosaires.gov.ar Barra educación Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Y ya estamos con el doctor Mariano Favaloro El tema que les anuncié Nuevos tratamientos Para la enfermedad vascular De miembros inferiores Hola Mariano ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Ana Muy bien Este Vamos a hablar De la enfermedad vascular Periférica Muy frecuente Y la gente dirá Pero yo veo poco Y porque el paciente Que tiene una enfermedad Vascular periférica severa No está en la calle No llega a la calle Se queda en la casa Porque justamente El primer efecto Obvio Es que no puede caminar ¿Son esas personas Que miran vidrieras Cuando caminan? Ahí Hace eso Me leíste acá Al frente el pensamiento 17 años Doctor Mariano Favaloro Se empezó a diagnosticar Con el doctor René Lerich En Francia Que empezó a llamarlo A esto La enfermedad De los miradores De vidrieras Porque ¿Qué pasaba? Caminan También es un índice De la severidad De la enfermedad ¿Cuánto camina El paciente Sin que le empiecen A doler las piernas De una forma tan intensa? De una forma tan intensa Las pantorrillas Son los que duelen De una forma tan intensa Que le impiden la marcha Entonces se paran Delante de una vidriera Eso es porque tienen ya Generalmente Una oclusión total De los troncos arteriales Principales Que van a los miembros inferiores Entonces la pierna Se irriga Llega sangre a los músculos Por circulación colateral O sea Por los pequeños vasitos Que hay por ahí Que no son los vasos grandes Que llevan la sangre O sea La circulación axial Que se llama Entonces Esa circulación colateral Es suficiente Para mantener La viabilidad Del miembro O sea Que mantiene vivos Los músculos Y la piel Más o menos Perfundida Cuando camina un poquito El músculo pide fuerza Y pide oxígeno No hay Entonces duele todo Entonces Al pararse Empieza a compensar Con esa poca circulación Colateral Y se va el dolor Camina otra vez 50 metros 100 metros 200 metros Hasta que vuelve el dolor Y para nuevamente Por eso es el mirador De vidrieras ¿Y cómo se da cuenta La persona Perdón Que tiene un problema De esta índole? La verdad La verdad Una cosa que por ahí No suena muy lindo Pero está relacionado Con el nivel cultural También Si el paciente camina Y espera que le duela La pierna Y no vio Algunos otros signos Antes que eso Por ejemplo Que tiene mucho frío En los pies Durante el invierno Que está fuera De Es un exceso Con respecto Al resto De los De los que lo acompañan Que ya tiene dificultades O tiene lesiones A veces En los dedos De los pies Empieza a tener Alteraciones En las uñas Etcétera Etcétera Todos son factores ¿Cómo se insensibilidad En dedos? ¿O qué problema? Puede ser también Puede ser también Pero eso se mezcla Con la diabetes También Que también es un factor Importante En la generación De esta enfermedad Vascular periférica Pero a veces No se dan cuenta O no lo toman No le dan importancia A ciertos signos Porque pueden decir Que es la edad Sí, que es la edad Que bueno Que ellos tienen Más sensibilidad Al frío Etcétera Y en realidad Porque les va faltando Circulación Pero entonces Cuando pasan Estas cosas Empiezan a dar cuenta La otra posibilidad Es que tengan Antes Como el arterioesclerosis O sea La alteración De la circulación Por placas Obstructivas En todas las arterias Es generalizada En el 100% De las arterias Que tenemos En todo el cuerpo Puede ser Que el territorio Por ejemplo Coronario O cerebral Haya hecho Un llamado Anterior Evolucionó Más severamente La enfermedad En esos territorios Y el paciente Tuvo un infarto Tuvo algo Entonces Concurrió al médico Esto al otro Lo estudiaron Y ahí Lo descubren Antes de que De síntomas Severos ¿Hay una edad De aparición? Depende De las Patologías Concomitantes De los De las Si hay obesidad Si hay hipertensión Si hay diabetes Si hay colesterol Elevado Etcétera Etcétera Si todo eso Son agravantes Y sobre todo El primer Factor Importante Y directamente Relacionado Con la enfermedad Vascular Periférica Es el Tabaquismo ¿Y sobrepeso? Y sobrepeso También Por supuesto El sobrepeso También agrava Porque al tener Más masa muscular O más masa grasa En la pierna En el miembro inferior Se desequilibra Más rápido La circulación O sea Hay más requerimiento Se obstruye La circulación Axial La circulación Principal Y más rápido Va a tener síntomas Es un conjunto De enfermedades Que puede llegar A producir Exacto Esta enfermedad Que agravan La arteriosclerosis Todas Bien Entonces Y vos me preguntaste La sensibilidad La sensibilidad Muchas veces Está alterada Por la diabetes Per se Porque hay La neuropatía Diabética También Entonces Neuropatía diabética Da insensibilidad Muchas veces Y da dolores Neuropáticos Que no son isquémicos Todavía Pero sí Neuropáticos Por la diabetes Y en miembros inferiores Da el dolor ese El cigarrillo Puede ser un cosquilleo O una insensibilidad Como el paciente La persona Se puede dar cuenta Lo más importante Dolor Dolor Pero dolor neurológico Neural No es el dolor en la piel Es un dolor profundo Neural Y insensibilidad Más que el cosquilleo Eso es una insensibilidad Bien Aparecen alteraciones De los nervios sensitivos De las terminaciones sensitivas Distales Sobre todo en la piel Y a veces se lastiman Y no se dan cuenta Principal Evitar el tabaquismo Y ser Muy Muy firmes En eso Yo siempre hablo mal Del tabaquismo Espero que algún día La lucha El brazo Digamos De la Como se dice De la Pulseada Algún día La empecemos a ganar Los médicos Y la gente Y el Estado Los ministerios Den algo a favor En contra Del tabaquismo Ginés González García Hizo mucho por eso Y bueno Sacó la ley Ahora a mí me da Mucha lástima Cuando veo En las grandes oficinas Públicas O no públicas Todos reunidos Todos Una gran parte De sus empleados Reunidos abajo Fumando Entonces me da lástima Me da lástima Eso se ve en los edificios públicos Y en edificios privados También Donde hay muchos empleados Oficinistas Y que a ciertas horas Salen todos A la vereda Y fuman todos No hay casualidad Que están todos fumando A valor Un consejo Para que esto No ocurra Lleva una vida sana Evitar el sobrepeso La dieta mediterránea O sea Más frutas Más verduras Evitar el tabaquismo Por supuesto Absolutamente No fumar nada Obviamente Y después Hacer la consulta Periódicamente Y un poco Lo que queríamos hablar Hoy también Es el tratamiento El tratamiento De la revascularización Antigualmente Era lo que se llama Revascularización directa O sea Hacer bypasses Con arterias de plástico Para que la gente entienda De Dacron De Teflon Este Y o Con venas propias Cuando sobre todo Cuando el bypass Que se intentaba hacer Era por debajo De la rodilla Donde al haber un pliegue Cualquier arteria Que no sea Un vaso biológico En este caso Vena Al uno Flexionar la rodilla Se corta la circulación Circunstancialmente Por un momento Y puede trombosarse O sea Puede perder la permeabilidad Bueno Pero eso es parte Del trabajo Que realiza el médico Claro Y a doña Teresa Le interesa Cómo podemos prevenir Si hay una pastillita Pero digo Para los pacientes También Que hoy día Progresó muchísimo El tratamiento Y sobre todo Por debajo de la rodilla Prácticamente Ha desaparecido Lo que se llama La revascularización Esa directa Haciendo algún Bypass o puente Y hoy día Se utiliza Lo mini invasivo O sea La angioplastia Poner catéteres Y dilatar Esas arterias Hoy día Esos catéteres Tienen unos Baloncitos de goma Que tienen Este Como se llama Medicamento Para evitar Que la arteria Se vuelva a cerrar Y además Hay unos Estén especiales Ahora hoy día También con medicamento Que se usan Para los Para los Mimbros inferiores Sobre todo En especial De la rodilla Para abajo Que aseguran Una permeabilidad Alejada Mucho más importante Entonces En vez de romper La circulación colateral Y agravar la situación En caso de que El bypass No quede bien permeable Hacemos el tratamiento Sobre la arteria propia Y el éxito Es mucho más Este Importante Y más duradero Y no Este Y no hacemos un desastre Bien Todo eso le interesa Al médico Y el paciente No lo entiende Porque si no Te tendría que preguntar Cada cosa De lo que hablaste Se va a dar cuenta Bien Se va a dar cuenta Que se va a beneficiar Mucho Totalmente Totalmente Que encare un tratamiento Bien Que tiene muchas más chances De tener tratamiento exitoso Que antes Totalmente Yo creo en la prevención Entonces Yo también Cuando hablaste de Mediterránea La dieta Que no crea el paciente Que tiene que comer Todos los días pescado Que carne se puede comer No La última pregunta ¿Qué cantidad de carne vacuna Se puede comer semanalmente? Digamos que La carne vacuna También es muy importante Y es imprescindible Bien No es bueno No comer nada De carne vacuna El hierro de la carne No lo suplanta nada Exactamente Y tiene algunos nutrientes Que no tiene ninguna otra carne Bien De ningún animal Y hay que comer Dos bifes por lo menos O dos trozos de carne De 150 gramos como mínimo Sí Dos veces por semana Quiere decir que La gente para que se dé cuenta Que compre 150 gramos de jamón Que no es nada Finito, chiquito No, carne de vaca El jamón No Les estoy diciendo Ah, para tener la comparación ¿Qué significa 150 gramos? Porque uno Generalmente No agarra un churrasco De 150 gramos El bife de la palma De la mano De la persona Perfecto Y finito Un tamaño de un bife Sí, que tenga Dos centímetros De espesor Perdóname Mariano ¿Cuántas veces por semana dijiste? Dos veces por semana Dos veces por semana O sea 300 gramos por semana Yo soy de la época En que comíamos carne Mediodía y noche Porque si no No había comida Sí No era comida Después le agregábamos cosas Este Todo en su justa medida Mariano me quedaría ahora Charlando con vos Pero imposible Muy bien Vamos a ese corte tan pedido Por favor Perfecto Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información ECO informa Desde casa de gobierno Luis San Martín El presidente Mauricio Macri Inauguró En Tecnópolis Esta mañana El denominado Exporta fácil Una forma Donde las pymes Pueden llegar A desarrollar Una exportación Sin la participación De la burocracia General Que está Siempre vigente Pero además El presidente dijo ¿Cuáles son los objetivos De este gobierno? El objetivo de este gobierno Y lo reiteró Es terminar con la pobreza Lo decía así El gran Principal objetivo Que tiene mi gobierno Que tengo yo como presidente Que es reducir la pobreza Y eso se reduce Es instabilamiento Sin magia Sino Generando trabajo Trabajo Y trabajo Ese es el camino Y para eso Es que necesitamos Que el emprendedurismo Se fortalezca Para eso necesitamos Que las pymes Puedan crecer Yo decía Hace Una semana Que fuimos A la matanza Y fuiste Que creo Controversia Y yo digo Porque Ahora entiendo Que las empresas No son malas Por ser pequeñas Medianas o grandes ¿Estamos? Porque en Argentina Hay como un concepto Que si la empresa Es grande Es mala Si la empresa Es chica Es buena De esta forma Se expresaba El presidente Mauricio Macri En el acto De lanzamiento Del Exporta Fácil Desde Casa de Gobierno Para Ecomedios Informó Luis San Martín Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto Ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud O la de su familia Hablemos de salud Les responde vía mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba hotmail Punto com O a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com Punto ar Este verano Vení a Mar del Plata A disfrutar de un montón De propuestas gratuitas Plazas llenas de comodidades Entretenimiento Espectáculos Y beneficios Para toda la familia Vení a Mar del Plata Que te hace feliz Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De Trabajadores Rurales Y Estibadores 70 años Con los pies en la tierra Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales Y corporales Personalizados Para contactarse 011 69 68 1112 O vía mail Karina Uranga Karina Uranga Arroba Hotmail Punto com Y continuamos con Hablemos de salud Hoy ya estamos Con el doctor Jorge Patanés Cirujano plástico Con él Vamos a hablar Acerca de Jorge ¿Qué busca una persona ¿No es cierto? Lograr Con una cirugía estética Actualmente Yo diría que Hay tres escenarios Dos que son buenos Y uno que no lo es tanto La historia es un poco así Siempre hago La misma explicación El mismo ejemplo Uno cierra los ojos Digo Piensen en el secundario No había uno que era narigón No había uno que era Orejudo En el trabajo No había uno que le decían El pelado Entonces Esos tipos Que son conocidos Por un estigma La nariz grande Las orejas en pantalla La falta de pelo Si pueden corregir eso Ellos no pretenden ser lindos Pretenden ser normales Que la gente no los mire Que la gente no los estigmatice Por ese defecto que tienen ¿No es cierto? Entonces para eso La cirugía plástica Es maravillosa Es así como decir Que se yo Vale más que un tratamiento psiquiátrico Porque vos le arreglas la nariz Y el tipo se olvida del problema Ese sería El primer caso Que es perfecto ¿No? O sea Un paciente Un problema Un complejo Una solución Chac Ese está listo Te cuento algo chiquitito Hace muchísimos años atrás Veinte años atrás La amiga de mi hija Que la conozco de muy chiquita Bueno Tenía una nariz Bastante Bastante fea Muy grande Muy desproporcionada Y Hizo la cirugía Cambió el carácter Cambió de novio Y de trabajo Bueno Eso ocurre Eso ocurre especialmente En el caso de las mamas Es decir Las convencen a las mujeres Que si no tienen un atributo A cada lado del tórax Importante No son femeninas Lo cual Evidentemente No es cierto Pero de todos modos Se lo creen Entonces cuando uno A la mujer le pone Un buen par de implantes La mujer adquiere Mucha seguridad Y cambia su forma de ser Tiene Aumenta su estima Su autoestima ¿No es cierto? Y el juego de palabras Que yo digo es Si uno se mira Y se siente mejor Está mejor Y si uno se quiere Porque se ve mejor Los demás lo van a querer Por empatía Es un poco esa O sea Uno cambia el carácter Y los otros vienen Ese es el primer grupo O sea Digamos Eso es perfecto El segundo grupo Yo lo comparo Lo asocio A los viajes Uno va por ahí El día a Colonia Después va a Río Y termina en Tailandia Entonces Yo tengo una paciente Que le operé la nariz A los 16 años 17 Después le puse prótesis Cuando pasaron los años Se operó los párpados O se hizo el lifting Tengo pacientes A veces de 30 años Que van pasando Por distintas cosas En ese aspecto Podemos decir Que la paciente Le encontró el gusto Y periódicamente Hace algo Para ella misma Tengo pacientes Tengo una Que estaba con Un tutor externo Que son esos fierros Que se ponen Para unir Una fractura expuesta O cosas por el estilo Y la mujer dice Me operé tres veces De esto Y ahora me quiero Hacer un lifting Porque quiero hacerme Algo para mí Lo otro me tocó hacerlo ¿No es cierto? Ese sería el segundo ejemplo Digamos favorable Y el tercer ejemplo Es lo que se llama La dismorfia Es decir La gente que no está Conforme consigo misma Esa gente No le va a gustar La nariz No le va a gustar La cara No le va a gustar El pelo No le va a gustar El cuerpo No le van a gustar Las manos No le va a gustar Nada Son perpetuos Inconformistas Y esa gente Entonces Tiene dos variantes Una Quedarse así Y la otra Operarse en forma Compulsiva Y repetitiva Todo lo que uno hace En medicina O en otro tipo de cosas En forma adictiva Y compulsiva Termina mal Entonces Uno ve El otro día Estaba por televisión Un Unos hermanos Que querían parecerse A un personaje Muy conocido A un actor De los más lindos ¿No? Y terminaron raros Yo recuerdo La cara de Michael Jackson Bueno Yo no quería decir nombres Pero sí O Brad Pitt En este caso Querían parecer a Brad Pitt Entonces uno dice Por ejemplo Los lifting Si vos haces un lifting Te queda bárbaro Si es dos lifting Está bien Tres lifting Está bien Cuando se hace el quinto O el sexto Como una célebre duquesa Empieza a deformarse la cara Empiezan a deformarse los tejidos Todo tiene un límite Esas interminables Frente Claro O digamos Que quedan como un susto Barridas por el viento Ese tipo de cosas Pero todo es así ¿No? Cuando uno Exagera las cosas El tipo que exagera La gimnasia El tipo que exagera Todo nunca termina bien Ahora te hago otra pregunta Con respecto a Sabemos que cuanto más Se estira la cara Menos pómulos quedan Y comienzan a colocarse Las prótesis ¿Vos sos partidario De colocar Un prótesis En la cara? Yo personalmente no Y uno ve a veces Algunas Algunas Actrices Que tienen unos pómulos Gigantes En realidad Hay Yo llevo tantos años Haciendo lifting Hay como dos variantes De lifting El de la primera época Que eran los años 60 70 El digamos El ideal Uno hablaba de pitangui Por ejemplo Era la cara Barrida por el viento Se tiraba Para atrás En los 80 En los 90 Aparece lo que se llama El lifting volumétrico Cuando se estudia bien Por ejemplo Uno agarra Me acuerdo que vino Un speaker A un congreso Este hacía yoga Y se puso boca abajo Y entonces empezó A sacar fotos A ver como se le caía La cara Entonces la idea Era ver Como se revertía Ese proceso Porque nosotros Cuando envejecemos Tenemos dos problemas Por un lado La piel que se estira Los tejidos grasos Que se van consumiendo Y en segundo lugar La fuerza de la gravedad Que tira para abajo Entonces Tal vez No hay que tirar Para abajo Sino lo que uno Tiene que hacer Es Reacomodar Los tejidos Y si uno hace Lo que se llama Aplicatura de Es más En una determinada forma Lo que logra Es que la cara Vuelva a ser ovalada Cuando uno Es joven La cara es ovalada Cuando uno Van pasando los años La cara se hace cuadrada Entonces Lo que uno tiene que volver Es recuperar El concepto De la juventud ¿Y es difícil Por ejemplo Solucionar el problema Del cuello? Y el cuello Este El cuello Cuando uno Uno puede hacer Un lifting superior Que sería de mejillas O cuando cuelga También el cuello El lifting Es necesario Hacer Este El lifting superior Y el inferior Que sería cérvico Que es cuello Facial ¿No? Hay que tirar todo Para arriba Porque es como que Hay un colgán Como una papada El otro día Nos sacamos una foto Nosotros Este Los profesores De una universidad Privada Y digo Meter la panza adentro Y estirar el cuello Para que se note menos Este La papada Y la panza Para adentro Viste Y son los años Este Patané Escuché por televisión De una Vedette Una veterana Vedette Que dijo que se cayó Y se le reventó Una prótesis ¿Eso puede ser cierto? Todo es posible En la dimensión desconocida No es frecuente Es decir Nosotros lo que podemos decir Es Respecto por ejemplo Los implantes mamarios Hay muchas ideas Distintas Hay gente que dice Estos duran 5 años Estos duran 10 Otros dicen Estos son para toda la vida Y en realidad Uno pone la misma marca Y el mismo implante A todos El implante Básicamente es O estas son texturadas Si Eso es otra cosa Es el tipo de cobertura Uno dice ¿Qué es el implante? Es una cantidad De silicona En gel Contenida En dos o tres capas De silicona De bolsa ¿No es cierto? Mientras la bolsa Esté hermética Mientras la bolsa Esté cerrada No hay que Cambiarlo Lo que pasa Es que el organismo Le produce Un desgaste A lo largo del tiempo Que se puede comparar Al cuello del zapato Que tiene como rajaduras Y eso se puede ver En la ecografía Entonces cuando aparece eso Uno dice Bueno Este Dice Signos compatibles Con ruptura capsular Es el momento De operarlo Pero Yo siempre le digo A las pacientes ¿Cuánto puede durar? Las viejas prótesis Duraban hasta 30 años Estas seguramente Van a durar más Porque es una nueva tecnología Pero no tenemos todavía Un estudio de 50 años Que podamos hacer Una evaluación Ahora le digo Si usted sale La semana que viene En moto Y se rompe la costilla Se va a romper la prótesis Porque no son estructuras Super Anatómicas Pero la prótesis Sí Tolera más Que lo que tolera La mama Entonces Perdón Uno agarra a la paciente Y le dice Yo te aprieto un poquito ¿Te duele? Sí Con la prótesis Podés aprieto estar 10 veces eso O sea La paciente que tiene la prótesis Camina por la calle Se tira boca abajo En la cama En la aprieta En el colectivo Es parte del cuerpo Ahora es común Que una Paciente Que un paciente Elija la prótesis mamaria O tiene que escuchar al médico Bueno En realidad Hay Distintos tipos de prótesis ¿No? Lo que ponemos en la Argentina Son prótesis de siliconas Punto uno Punto dos Tienen dos formas Redondas Y anatómicas No hay mucho más para elegir A mí las anatómicas Como vienen con un concepto De Este De reconstructiva Que se usan para Reconstrucción mamaria A mí personalmente No me gusta Las chicas jóvenes Lo que quieren Es tener Volumen Arriba del corpiño ¿No es cierto? Entonces la prótesis redonda Eso se lo da Y después Puede ser Más importante Perfil alto O perfil medio Uno tiene que escuchar A la paciente Y con respecto Al tamaño Que es el otro tema Este El tamaño El tamaño no lo debe elegir El médico Lo debe elegir La paciente Con una amiga Porque Yo le digo Vos tenés que ponerte Lo más grande En lo que vos te sientas cómoda Si vos te sentís Este Diosa del Olimpo 2 Eso es para vos Si de pronto vos decís Esto me hace gorda Me hace vulgar Me hace No sé Ordinaria Ya no es para vos Y cada uno Tiene una idea Distinta del cuerpo ¿No es cierto? Hay una gente Que es más tranqui Hay otras Que son un poquito Más agresivas Y hay otras Que quieren Delumbrar Así que La mente femenina Este Es una cosa Que lo mejor Yo creo que son Dos mujeres Que se conocen Bien Me quedaría ahora Charlando con vos Y un montón de preguntas Para hacer Pero bueno No faltará oportunidad Muchísimas gracias Patané ¿Vamos a hacer un corte? El objetivo de Hablemos de Salud Es brindarles a través De una calificada información Los conocimientos necesarios Para la prevención de enfermedades Mediante la promoción de la salud El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De trabajadores rurales Y estibadores 70 años Con los pies en la tierra Y continuamos Con Hablemos de Salud Es muy rico Todo lo que se habla Mientras ustedes Escuchan las publicidades Realmente el programa Tendría que durar dos horas Estamos ya Con el doctor Jorge Magariño Y va a hablar acerca Del rol del bioquímico Buenos días Ana María Bueno Ya estuvimos hablando alguna vez Del rol del bioquímico Exactamente Siempre me gusta decir lo mismo ¿Dónde está el bioquímico? Escondido siempre Es trabajando Escondido Yo tengo una expresión Para mis colegas Interesantes Somos ratas de laboratorio Claro Entre cuatro paredes Y ponemos un cartelito afuera De peligro biológico Porque somos nosotros el peligro En realidad La mejor expresión Que tengo que utilizar Es que el bioquímico Es un integrante más Del equipo médico Del equipo de salud ¿No? Una vez a Lucio Criado Al doctor Lucio Criado Le escuché decir algo Nosotros los médicos Somos la feta de sanguíl Porque estamos entre El farmacéutico Y el bioquímico Y en el medio Estamos nosotros En realidad Tenemos que hacernos visibles Tanto para el equipo de salud Como para toda la sociedad Hoy es algo